El día de mañana iniciamos con la capacitación o la socialización de la Ley 348 al Grupo de Administrativos de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Esta ley tiene que ser conocida por todos, en realidad debería ser un requisito o es un requisito para todo empleado público que tenga que tener conocimiento de lo que significa la Ley 348. Iniciamos con un grupo el día miércoles, continuamos el jueves con otro grupo y luego hacemos también vía Zoom la socialización para las unidades descentralizadas de Bermejo, Entre Ríos, Caraparí, Villamontes, para luego continuar con el edificio central. La violencia está en todas partes y tiene muchas aristas, como se dice. A veces tenemos acciones y no pensamos que esa acción que estamos realizando es violencia. Por eso es muy necesario conocer, la ley contempla 17 hasta 18 tipos de violencia y que quizás muchos no las conocen, pero que las están realizando. Por eso es importante socializar la ley, importante socializar las sanciones que pueden tener las personas que son agresoras para que no cometan ese error de agredir a la otra persona. Existen muchas maneras de poder solucionar los conflictos, no solamente está la violencia de por medio, sino la comunicación. La comunicación es muy importante y es importante también conocer la ley. Estamos siempre prestos para poder presentar esta capacitación a cualquier grupo, oficina, institución que pueda requerirla. ¿A qué hora va a ser la capacitación? A las 6 de la tarde. De 6 a 7, tenemos previsto una hora. En el campus universitario, el día de mañana se socializa la ley 348 con los administrativos. Y luego pasaremos con los docentes, luego con los estudiantes y luego, bueno, veremos ya cuál es la agenda, porque una vez que lanzamos una socialización, esta se difunde y ya se nos solicita para que podamos seguir capacitando a otros grupos.